Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Yamilet ataca sin piedad a los rojos antes de ser eliminada de Hexatlón México. Con la baja de Yamilet, el equipo rojo de Hexatlón México se mantiene en la contienda con tres chicas que enfrentarán a solo una adversaria en las próximas jornadas. Dos representantes rojas enfrentaron esta noche el examen más grande que se disputa cada ciclo en Hexatlón México, y es que Yamilet Escárcega y Zazna Carrasco, dos de las chicas más fuertes de famosos, salieron a defender su sitio que al final perdió la experta en lanzamiento de jabalinas. Ambas arrancaron la justa con siete vidas cada una y medallas individuales extra que ganaron durante el tiempo en competencia. Sin embargo, al final del exigente encuentro fue que la deportista que entró como refuerzo culminó su paso en la aventura no sin antes atacar sin piedad a las mujeres de su línea. Yamilet ataca a las atletas rojas de Hexatlón México. Antes de comenzar con la cuna máxima, las formaciones de Hexatlón México encararon el segundo choque de la serie de supervivencia que salvó a los tres hombres azules de salir a correr los circuitos, pues el grupo, pese a que fue testigo de la fuerte lesión que sufrió Dana Castro, logró terminar el juego con un marcador superior al del rival. Posteriormente, ya en la barraca metálica, fue que Yamilet conversó con Zazna de lo mucho que le dolía contender contra ella el duelo de eliminación, ya que según su percepción, la unión que se dio entre ambas fue posible porque las dos son personas reales, no como el resto de las chicas rojas, que al parecer solo dividen al equipo. Somos personas reales que siempre hemos tratado de ser transparentes en cuanto a todo, y pues no hemos visto lo mismo de parte de las otras dos niñas de nuestro equipo en diversas situaciones, reveló. Yamilet es eliminada de Hexatlón México. La pelea de las chicas rojas se llevó a cabo en el circuito del desesadero que fue el escenario de las rondas donde Zazna, al inicio, dominó la competencia al quedar invicta en las primeras carreras. No obstante, al avanzarla justa fue que su oponente mejoró su ejecución hasta incluso orillarla a usar sus medallas. Finalmente, después de 16 enfrentamientos, Carrasco eliminó a Yamilet, que así culminó esta noche su intervención en Hexatlón México luego de portar el uniforme de los rojos por 56 días. Sin embargo, antes de salir de la contienda, la ahora excorredora del show compartió, No estoy más que feliz de que sea Zaz la que me haya sacado. Me sacó la que va a levantar el trofeo del Hexatlón. Quiero darle las gracias a mi familia. Les di el 100% en cada carrera. Estoy muy feliz de haber dado esto. Esta aventura es más bonita de lo que se ve en la tele. Es algo espectacular estar aquí. La baja de Yamilet escárcega es la número 12 de Hexatlón México que se presenta en los duelos de eliminación que además, de ahora en adelante, serán más exigentes puesto que el diálatil está cerca de terminar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.